... Bueno, cazador de estafas. Atención con esta modalidad que... Estamos rápidos para los mandados en algunas cuestiones de ex. Se fue a la calle, está con Julito para hacernos en vivo y en directo algo que te puede pasar a vos. ¿Qué haces, Dex? ¿Cómo andás, Domín? Bueno, estamos con Julio López, estamos con más gente acá, Facundo, gente que pasaba por acá. Y claro, Julio López revolucionando la vereda del barrio, mostrando cómo podés ser víctima de una estafa digital mientras estás en la calle. Eso es lo curioso. Primero presentamos a Facundo Cordobé, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, San Francisco Cordobé. Cordobé, tiene una banda de rock, ando por acá, ando a vuelta. Le decimos, ¿sabías que te puede pasar esto? No, nos dijo. Y vamos a hacer una prueba con vos. Vale. Julio López, exitosísimo lo tuyo. ¿Qué tenés en la mano? Ya hicimos bastante dinero hoy. Lo que tengo es un aparato como el que tiene cualquier comerciante, ¿no? El cual puede transaccionar tarjetas de crédito y con la potestad de poder transaccionar tarjetas de débito, de crédito, que son contactless. Son las que no tenés que insertar en las ranuras, ni en la que va a la derecha, ni en la que va con chip adentro. Vamos a hacer una. La apoyás. Vení, Facundo, ¿vos sabías que hay tres tipos de pago con tarjeta de crédito? No, la verdad que nada, nada de información. Capaz que muchos en casa tampoco. Voy a sacar una billetera que tenemos convenientemente preparada para que la guardo. No quiero que vean datos. Esto es importante. Una tarjeta de crédito le tapé los datos acá. Hay tres maneras de pagar con la tarjeta de crédito. Lo que dijo Julio recién, pasás la banda magnética, después apareció el chip. Después apareció el chip acá, perdón que lo muestre, y insertabas el chip. Y ahora hay muchas tarjetas que tienen esto, ¿lo ves? Tomi, que parece como un símbolo de Wi-Fi. Sí. Eso significa que la tarjeta es contactless. Entonces, cuando voy a pagar algo, no tengo ni que pasar la banda magnética, ni que introducir el chip, sino que apenas lo apoyo. ¿Hacemos un pago? Hacemos un pago. Yo voy a poner acá, cobrar, y ahí ya está esperando la tarjeta. Entonces, cuando vos la apoyás, la tarjeta... Apoyamos. Eso, más para arriba. Más para arriba. ¿Escucharon el bip? Sí. Y ahí está procesando. Ahí ya está procesando la compra, en donde me va a pedir opciones para lo que es este pago. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo la tarjeta en la billetera. ¿Pero cómo me tiene que seguir mucho tiempo? ¿Una billetera? Claro, porque ahí vos la acabás de... Pará, pará, pará. Vos pusiste. Tengo la tarjeta acá. Sí. ¿Es necesario que yo saque la tarjeta o si apoyo la billetera me va a cobrar igual? A ver, ¿probamos? A ver, vamos a darle. Cobrar, ahí está esperando cobrar. Está acá adentro, acá hay plata, DNI, todo. Apoyo. ¿Me escucharon el bip? Sí. Y ahí ya está procesando la tarjeta. ¡Uy, tremendo esto! Ah, y entonces, Domi, si yo tengo... Abrime el plano. Abrime el plano. Si yo tengo la billetera acá... En el bolsillo, los hombres, sí. Y estoy en el colectivo... Estoy en el colectivo así. Sí. Y vengo yo. Y viene Julio. A ver, Julito. Yo, obviamente, un aparato más chico. No voy a ser tan evidente. Y perdón, eh, que haga esto, pero... Apoyo hacia Fede. A ver. Y busco la billetera hasta que procesa. ¿Sí? ¿Tomó? Y entonces... ¿Soy permeable? Sí, claro que lo tomó. Ahí lo tiene. Ahí ya volvió para atrás. Ah, fue rapidísimo. Bueno. Ahora, vos... Vos, Paco, ¿sabías que esto podía suceder? No, la verdad que... Que ni he enterado. Y menos ahora que estamos en una ciudad grande y hay que cuidarse un poco más. ¿Tenés tarjeta de crédito en la billetera? A ver, podemos ver. Sí, perdón, eh. Está bien, no la mostramos ni nada. Tiene una tarjeta. ¿Podemos probar con vos? Probemos. Podemos suponer que... Directamente podés apoyar la tarjeta acá mismo. ¿La pongo la tarjeta? Ahí está. Ahí tomó. ¿Ya lo tomó? No pudo procesar el pago. No, no. No pudo procesar el pago. ¿Por? Y ahora te explicamos por qué. ¿Por qué a Facu no se lo tomó? Porque tiene una tarjeta sube adentro de la billetera. Ah. Sacá la tarjeta sube un segundo. Eso es un protector, mirá. A ver, a ver. Ahora, ponelo. Ahí lo va a apoyar sin la sube. Ahí ya la leyó. Ahí hizo Pip. Y ahí ya está esperando. La está leyendo. Ahí está el pago. Ahí está el pago. Ahí está el pago ya. Yo lo voy a retroceder, obviamente. Vos, Facu, tenés la sube afuera. Por eso lo tomó. Exactamente. Ponéle la sube de nuevo. Vale. Voy a darle cobrar. Apoyalo. ¿Ven? No pudimos realizar el pago. ¿Qué es la viveza criolla esta? Que este tipo de ataques o de estafas no se pueden realizar si la persona tiene una tarjeta sube adentro de la billetera. Actúa como si fuera un repelente, para decirlo en pocas palabras, a cualquier persona que quiera hacer esto. Pero vos decís, ¿quién va a estar con semejante aparato apoyando gente en un subte? No, los aparatitos son más chiquitos. ¿Ven? Acá tienen uno de mano. Sí, con este mismo aparato lo verán lo mismo. ¿Eso es lo mismo? O sea, yo puedo tenerlo esto incluso en mi bolsa. Es lo mismo, chicos, eso es lo mismo. El postnet que tiene Julio, mostralo Julio. Este es el tradicional, pero este es lo mismo. ¿Vieron cuando se popularizó el pago por postnet? Que se llevó a los kioscos, se llevó... De hecho, hoy hasta te podés comprar a veces en las marchas, vamos, Nacho lo ha mostrado, hay choripanes que podés pagar con postnet. Bueno, esos son los chiquititos. Eso es lo que pueden llegar a tener encima y eso te lo pueden pasar... ¿Tiene Wi-Fi? Por donde vos tengas. ¿Tiene Wi-Fi? A ver, el atacante, el atacante que se va a dedicar a esto, tiene conectado este aparatito, como yo lo tengo conectado también el grande, a la internet de mi teléfono. Entonces mi teléfono que está en el bolsillo le está dando la conectividad para que pueda lograr esta transaccionabilidad. Hay un dato importante en esto. Quienes han viajado habrán visto que en muchos lugares del mundo se venden billeteras con protección segura para las tarjetas de crédito nuevas. Se pagan un poco más caras y tienen adentro como una especie de placa de aluminio, para decirlo en palabras muy simples, que te bloquean. Pero lo que descubrimos acá con Facu... Es que con la sube te alcanza. Este es un invento argentino. Claro, que la sube te bloquea. Viste que la sube, ¿cómo funciona? La sube la apoyás en el colectivo o en el subte y viajás. Está transmitiendo información. Cuando vos apoyás una sube en uno de estos, el aparato reconoce que hay un código de información, pero que no es el de una tarjeta y bloquea la operación. Entonces acabamos de hacer... Estamos ahorrando plata como... Sí, viste, se le salvé ahí con la sube. Nada, andá comprando una billetera técnica. No tenés que pagar con la sube en los comercios, ¿no? Pero en vez de comprarte esa billetera que dice Fede, que es un poco cara, lo mejor que podés hacer para que no caigas en esto es tener una tarjeta sube entre tus tarjetas en la billetera. Y esa es la manera más barata que te vas a poder proteger. Que alguien no te apoye con estos aparatos. Y después vos, ¿cómo hacés? ¿Haz el pip? ¿Y qué monto le pongo yo? ¿Le pones antes el monto o cuando hizo pip le mando un monto? Si Julio es el ladrón, si fueras el ladrón y se lo querés hacer para él, no se lo puede hacer porque tenía la sube una encima de otra, chicos en casa siempre, juntitas en el mismo slot de la billetera. Pero si él no lo tuviera, ¿qué hubieras, si realmente fueras un ladrón, qué hubieras hecho? Si fuera el atacante, yo le pondría un importe de 2.000 pesos porque este tipo de compras con tagless, o sea que vos le apoyás la tarjeta, no podés poner 60.000 pesos o 100.000. Son para compras más chicas y hubiera puesto 2.000 pesos y directamente lo hubiera apoyado. Y una vez que se lo apoyo, eso transacciona. Y ya me hago del dinero de él. Obviamente se tienen que dar las condiciones que es él con la billetera expuesta en alguno de los bolsillos o mochila y yo con este aparato buscándolo a donde lo tiene para ver si le puedo gestionar esa transacción. A ver, pregunto yo. En el subte, mirá, mirá, teneme esto. Yo en el subte estaría así, para graficártelo. A ver, ¿cómo haría? Subte lleno de gente, me hago el que estoy testeando y estoy cargando el importe de 2.000 pesos con este teléfono. Mientras estoy así, estamos apretados, lo empiezo a buscar a él. ¿Sí? Perdoná que te... No, está bien. Entonces, lo empiezo a buscar. Y una vez que veo que transacciona en mi teléfono, la tarjeta ya está, ya lo robé. Y sigo con el que... Y buscás una próxima víctima. En este caso, ¿no? Claro, claro. Ahora, más allá de que esto es factible. ¿Se hace, Julio? Es muy poca la incidencia que hay en esto. Pero sí, de Chava, ¿qué? Una cuestión de educación. Vos cuando trabajás y tenés una tarjeta de este tipo, contactless, que son las que tienen las tres rayitas, como explicaba Fede, eso indica que esa tarjeta vos nunca te la tenés que sacar de la mano. Tiene que estar siempre en tu mano. Porque, ¿qué pasa si este aparatito estaba escondido en algún lugar? ¿Qué pasa si una persona, cuando vas a un comercio, que va a manipular tu tarjeta para hacer una compra, tiene un aparatito de estos escondido y pasa la tarjeta por ahí y es una compra chiquita, una compra pequeña? Pero te roba. Lo que significa que siempre que trabajemos con tarjetas de crédito, que vayamos a comprar con una tarjeta de crédito y tenga estas tres rayitas, lo importante es saber que son tarjetas que tenés que tener el cuidado de no despegártela de encima. Que va a trabajar con cuatro centímetros de proximidad entre este aparato y la tarjeta. Y para que no te lo lean de esta manera como lo vimos, lo que lo puede parar es una billetera con aluminio, ya preparada para eso, o la versión argentina. La sube. Me gusta, perdón, me gusta que tengamos a Facu acá fuera, en serio, nos lo cruzamos acá en la calle, nos mira qué hacen, vieron, bueno. ¿Vos tenías idea de esas cosas de la tarjeta de crédito? Le preguntamos, tenés una muy gentilmente, nos mostró la tarjeta. ¿Tenías idea que con ese tipo de tarjeta no debería nadie pedírtela, sino que vas a comer algo ahora a un bar, a un restaurante? Y cuando vas a pagar, vos sos el que tiene que apoyarlo, ¿vos sabías que debe ser así? No, la verdad que no, generalmente cuando voy a comprar algo, termino entregando la tarjeta. Y que se vaya, y vuelva. Y que se vaya, y no sabe qué pasa, tal cual. Sí, sí, no, la verdad que no estaba informado, y menos lo de la sube, que bueno, que lo puede llegar a zafar, ¿no? Con eso, no lo sabía. Bueno, está ilustrándonos con Julito. Súper importante, porque él es una generación joven, y como ves, todavía no alcanzó a entender la tecnología que tiene en el bolsillo. Yo siempre aconsejo a la gente, cuando hace compras, en lo posible pagar con QR. O sea, ¿contra qué compite esta tarjeta? ¿Contra qué compite? Con la rapidez que tiene un QR. Cuando vas a comprar con un QR, mostrás, págate, no importa el banco que fuera, ¿eh? Todos los bancos hoy en día transaccionan con QR. ¿QR vos metés, Facu? ¿QR hacés? Sí, sí, sí. Ahora que estoy acá, yo soy de Sagrancico, mucho ya no se usa todavía, pero acá en Capital nos metimos con todo lo que es QR a full, bueno, por una cuestión de comodidad, ¿no? Y también de llevarlo. Así que le compite la tarjeta esta para contra QR. A ver, cuando vos pagás con una tarjeta esta de contacto, vos la apoyás, no va a requerir DNI, no va a requerir nada. Directamente va a transaccionar. Es como para dar efectivo rápido, ¿sí? Por eso las compras están limitadas a ser compras de no mayores a 2.000 pesos. Ahora, el QR, cuando vas a comprar QR, no exige firma. No sale un papel que vos tenés que firmar. El QR es expeditivo, es rápido. La tarjeta contactless lo que logra es esa velocidad también, que vos sacás la tarjeta, se estácate y se acabó, pagaste y te fuiste del lugar. En cambio, con la tarjeta que procesa, ya cuando son montos mayores, sale el papel, te miran en el DNI, a veces te piden un PIN, firmas, etc. Esto es para compras rápidas, chicas, pero rápidas. Tengo la última acá. Vamos a hacer todas estas pruebas con tarjetas de crédito. ¿Con débito pasa lo mismo o las de débito también tienen ese símbolo? Yo usé tarjetas de crédito y usó él también. Tenía en la tarjeta tarjeta de crédito, gracias a Dios, porque si hubiera sido una tarjeta de débito que sí tienen contactless todas, directamente no hubiera parado a pedirme la cantidad de cuotas. Directamente se le hubiera descontado su cuenta a los 5 pesos. Te saló, Julito. Sí, sí, la verdad que me salvo. Ahora siempre la subo ahí, puesta. No me la robes tu banda de rock. Son cordobeses que tiran una banda de rock. Dame la roba ya que te ven ahí en Córdoba. Y oficial, y latina, griega oficial. Ahí nos pueden seguir y escuchar toda nuestra música. Gracias, Facu. Gracias a vos. Pasó, se escopó. Le dijimos, tenés que les probar. Buena onda, buena onda. Bueno, Julito, una más para saber. Y yo vuelvo a lo mismo de este detalle del tema de la sube que no conocíamos. En el mundo se venden un montón las billeteras con protección para esto. Pero bueno, acá descubrimos en Argentina que si tenés la sube adelante, no te lo tomo. Ya está, bueno, sí, es una cosa que, a ver, no es para tener miedo. Simplemente este tipo de cosas ejemplifican y nos ayudan a enseñarte la tecnología que tenés en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lo que hacía Facundo de entregar la tarjeta de crédito o débito, cuando la tarjeta era contactless, no está bueno. Sentime, vos que me estás mirando, que entregás la tarjeta. Si tienes esas tres rayitas, no lo hagas, porque alguien puede tener el mismo aparato que tenía yo a arriba del mostrador que te está atendiendo y pasarte una mini compra sin que vos lo veas. Entonces siempre el tema es con estos puentes nuevos, que son los que te traen a la mesa, y que en realidad muchas veces sucede, ¿viste? Terminaste, o en un negocio de ropa incluso, te lo traen, Facu saca su tarjeta, la apoya, yo le doy ok y listo. No tomé la tarjeta o él no me entregó la tarjeta. ¿Quedó alguna duda más ahí? No, me parece que quedó súper bien y obviamente que todo esto lo hacemos no para fomentar el que hace los delictivos, sino para prevenir a que esto no suceda, justamente, porque siempre los vivos y los pícaros están. Eso quiero explicarte. Mucha gente te dice, cuando empezás a contar este tipo de tecnología, te dice que estás avivando giles. Y lo que estamos haciendo es gente más inteligente. ¿Por qué? Porque el gil tarde o temprano se aviva. En cambio, si vos a la gente no le educás, como le estamos educando, que es lo que tendrían que hacer las empresas que venden estos servicios, pasan estafas que la gente no sabe qué hacer, ni tampoco sabe cómo le estafaron. Yo creo que el 60% de la gente no sabe dónde la terminaron estafando. Y eso es porque no manejan la tecnología correctamente. No porque la gente es tonta, sino porque directamente las empresas no educan, ni se toman el tiempo, ni hay tiempo para educar a la gente que está haciendo el pago. Entonces, lo que tratamos de hacer es comunicar esto para que la gente sepa qué es lo que tiene en la mano, cómo usarlo y no entrar en una zona de peligro. Bueno, acuérdense entonces, vos que nos estás viendo en cualquier lugar de la Argentina, mirá la tarjeta de crédito que tenés y fíjate si tiene ese simbolito que parece Wi-Fi. Fíjate que tiene chip, fíjate que tiene banda magnética. Las nuevas todas son así. Todas son permeables a que esto te suceda y a que vos mismo te protejas, en este caso simple, poniéndole la... Mira, me quedé con el ponen en la mano, poniéndole la tarjeta su de arriba. No más que eso. Si tienen denuncias para pasarnos, que en realidad muchas veces nos pasan. ¿A dónde? Arroba Julito López, nos podés mandar denuncias, casos que te hayan ocurrido y preguntas de este tipo que obviamente la vamos a estudiar un poco y vamos a contarles porque nos sirven la experiencia de los demás para saber qué contar y en qué podemos ayudar para que la gente entienda. Gracias Julito. Por favor. Gracias Facu. Muchas gracias a vos. Bueno, hasta ahí en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno chicos, lo veo yo en un ratito. ¿Les quedé alguna más? Estamos. Dale, no, estamos, estamos, estamos. Te esperamos por acá. Bueno, lo dejamos.